Bueno, el primer consejo es no sigan preguntando esa estupidez, porque si yo no tengo personalidad y le pregunto al otro cómo hago, es como, la verdad, estás encerrado en el mismo circuito previniendo al otro, qué tienes que hacer para dejar de pedirle al otro, ¿no? Ese sería lo primero. Además, nadie no tiene personalidad, no existe eso, no existe tal cosa. Lo que sí existe es alguien que no se anima a mostrarse, ¿entiendes? Que eso sí es verdad que existe. Y ese miedo viene de muchos lados, a veces viene de lo aprendido, de tú te callas, de mocoso, de no hables, no molestes, de ahí viene por un lado. O de no seas quién eres, o de ser como yo te digo que seas y no como tienes que ser. La segunda viene de algunas experiencias, a veces hay experiencias terribles, ¿no? Cosas que nos han pasado cuando éramos niños, que dejan huellas y que esas huellas de alguna manera transitan. Y la tercera posibilidad es la de aquellos que por alguna razón creen, creen que sería mejor no ser como soy. Creen que el mundo, la gente, me querrían más si yo no fuera quien soy, o si yo no les muestro alguna parte de quien soy. Y eso también sucede. Este mecanismo de mostrar una cosa que no soy para ocultar lo que verdaderamente soy, se llama en psiquiatría neurosis. Esto somos. De esto se trata la neurosis, no es ninguna otra cosa. Entonces, un día uno se anima a ser quien es y descubre, claro, y descubre que era cierto que nadie te quiere, pero ya no te importa. ¡Ja, ja, ja! No, mentira, mentira. ¡Ja, ja! No, mentira, mentira.